Bueno, bienvenidos runners, martes seguimos a full a full. Ayer les venía contando que iba a ser un video del registro continuo de la frecuencia cardíaca y es el del día de hoy. Así que si sos nuevo en el canal, no olvides suscribirte, activar la campanita y te cuento todo en detalle. Bueno, este video a mí hace varios años, saben que soy profesor nacional de educación física y es un tema que me enamoró, más porque me dedicaba justamente, trabajaba para Polar Argentina hace muchos años atrás. Y bueno, les cuento todo en detalle. Realmente, hoy, una de las funciones que más me gusta y la encontré en el reloj que les cuento a continuación. Bueno, lo primero que les voy a explicar es que los relojes de todas las marcas líderes, puedo alargar mi insunto, tienen el registro de la frecuencia cardíaca. Continuo, o sea, estamos hablando de equipos medio, gama media alta, ¿no? Registran la frecuencia cardíaca todo el tiempo, ¿está? Pero eso nosotros se lo tenemos que informar. Si no, por un tema también de cuidar el consumo de la batería, van a registrar menos pulsos, ¿sí? Acá, el día de hoy, como les digo, es un registro bien exhaustivo para que el análisis sea lo mejor posible, ¿está? Bueno, los que vienen siguiendo el canal, y si aún no me seguís, anda ahora acá abajo a suscribirte. Hace unos días estoy hablando del Nightly Recharge y cómo cargamos en función al sueño. Bueno, en la pantalla que les decía, teníamos la frecuencia cardíaca más alta durante todo el día, desde que registramos y avisamos que estamos despiertos, y la más baja. Y ahora se sumó una que para mí es espectacular, que es la del sueño. Bueno, o sea, esa es la que muchas veces antes decíamos de la de reposo. No se hablaba de esto que estamos hablando hoy. Bueno, y ayer registré, creo, la más baja hasta el momento. Esto es la miniatura que ven en el video, ¿sí? 37 pulsaciones. Así que bueno, así que tenemos la frecuencia cardíaca más alta del día, la más baja, y la del sueño. Está con esos valores, ya podemos trabajar muy bien y ser cada vez más precisos. El día de hoy acá les dejo la plaquita antes de empezar. Tuve 39, del sueño dormimos pocas horas ayer. Pero bueno, 39, después teníamos 42 de mínima y 77 antes de empezar el entrenamiento. Después les voy a mostrar después, pero como les digo, esto es fuera de lo que es el entrenamiento, sino el registro de la frecuencia cardíaca en la actividad que ustedes hagan durante todo el día y toda la noche. Bueno, y acá surge, como les hablé una vez en los videos, saben que soy un fanático de la frecuencia cardíaca. 40. Sé que hace muchos días que estoy entrenando todos los días. Estamos haciéndolo cada vez más preciso. Por eso calculamos el VO2 máximo, que también aprovecho y les muestro cómo se tienen que poner una banda para tomar la máxima, el máximo consumo de oxígeno, y sacar los valores justamente para trabajar en las diferentes zonas de energía. Ya les hablé en algunos videos, si quieren igual déjenme en los comentarios, así les explico más acerca de las diferentes zonas, cómo se calculan y para qué sirven. Pero bueno, eso va a quedar para otro video. Voy a ir a contarles esta pantalla, que nos da no solo la frecuencia de calidad máxima mínima, sino la del sueño, está la de reposo, la que nos va a dar el parámetro desde dónde salir a tomar valores. Bueno, y para los que son nuevos, saben que los primeros 3 kilómetros de estos 6, les cuento todo acerca de las últimas tendencias del mercado deportivo. Así que bueno, los espero ahí. Hoy repasamos, les hablé acerca del Polar Wantas, de la función de registro continuo, de la frecuencia cardíaca, días, noches y en el sueño. Y bueno, espero que les guste, que se sumen, que me sigan en mis otras redes, Universo Jim Zacarías. Ya faltan aproximadamente menos de 60 suscriptores para los 10.000, así que ultra, ultra contentos. Bueno, y ahora, como estamos haciendo en los últimos videos, si pueden apoyar el canal, nos viene bien, porque seguimos invirtiendo en mostrarles los mejores contenidos. Pueden ir del botón me gusta hacia la derecha, está un botón de gracias, donde ustedes pueden aportar desde 20 pesos argentinos hasta 500. Sí, seguramente, si son de otro país, como nos ven de muchos países del mundo, les va a dar ahí la opción en función a su moneda. Así que bueno, soy Zacarías Prada, profesor nacional de Educación Física, enamorado de este tema, el de hoy, la frecuencia cardíaca, dedicado hasta, como les digo, desde que empecé, hace unos 17 años atrás. Conocemos sobre todos los modelos, marcas, precios, así que los asesoro en detalle. Bueno, ahí ya casi se cumplen los 3 kilómetros del día de hoy, que comparto con ustedes. Y bueno, que tengan un lindo martes, a seguir entrenando a full a full, y un muy feliz cumpleaños para mi vieja. Gracias. Gracias.